A lo largo de una secuencia determinada de fotogramas y minutos, la luminosidad puede variar en los contornos externos. Pero en su centro hay un objeto fijo, estacionario. Es esférico y no es posible que sea una llama, porque si lo fuera, ondularía no solamente el contorno, sino el objeto entero. Avala esta tesis el hecho de que siendo esta una zona que se sobrevuela a diario, nunca se había observado en ella un fenómeno de esta clase. El único modo donde despejar toda duda sería mediante una reconstrucción en idénticas condiciones y circunstancias con un visor de infrarrojos, trazando exactamente la misma ruta y con el mismo avión a ser posible. Hasta que eso ocurra, este caso continuará envuelto en el misterio. Pero lo que lo distingue de otros casos para los ufólogos, es el hecho de que un gobierno haya acudido a uno de ellos por primera vez para solicitar su colaboración. Los ufólogos mexicanos son optimistas. Creen que este caso puede ser el principio de una nueva etapa de aperturismo por parte de los gobiernos frente al fenómeno ovni. Después de este vendrán muchos más casos, muchísimos más, y contribuirán a reforzar nuestra credibilidad de cara al futuro. Hay mucha gente en México dispuesta a investigarlos. Esto es solamente el principio. En efecto, fue solamente el principio. Porque en 2005, cuando México creía haberlo visto todo, se desbordó su capacidad de asombro. Desde 1991, ciudadanos mexicanos han grabado cientos de horas de imágenes de supuestos objetos volantes no identificados. Pero en este caso no es la cantidad lo que llama la atención, sino el contenido. De las miles de imágenes de que disponemos, en la mayoría de los casos se trata solo de globos, aviones, estrellas. Errores en definitiva. Errores fruto del desconocimiento. Pero probablemente entre un 10 y un 15% de esas imágenes son material fehaciente y veraz. Ese porcentaje es el que ha atraído el interés de ufólogos y prensa no especializada. De entre estos fenómenos, uno de los más interesantes es el que los expertos denominan flotas. Es un grupo de objetos de más de tres, se le llama flotilla. Que viajan, ya sea horizontal o verticalmente, con unas formas extrañas, ya sea boomerangs, esferas, discos. 10 de junio de 2004. Guadalajara, México. Un fotógrafo aficionado capta en el cielo estos objetos. 21 de junio de 2004. En Cuernavaca, México, una videocámara capta esta otra flota. 30 de marzo de 2005. En la localidad norteña de Torreón, objetos inexplicables surcan el cielo mexicano. 11 de abril de 2005. Esta vez son los cielos de la capital, Ciudad de México, los que reciben la visita de una misteriosa flota. Yo creo que son intentos de actos de comunicación con nosotros. Algo parecido a lo que sucedió con esas curiosas formas geométricas recortadas sobre campos de cultivo en Inglaterra. Los escépticos creen que estas flotas son solo aves o globos meteorológicos. Pero ver es creer. En junio de 2005, este avistamiento hizo creer hasta a los más incrédulos. Uno de los últimos acontecimientos de observaciones OVNI aquí en México ocurrió en Jalapa, Veracruz. Y es muy interesante porque los testigos son de primera calidad. 24 de junio de 2005. 10.30 de la mañana. Se celebra un acto público con motivo de la renovación del parque móvil de la policía local. Asisten al mismo el gobernador Fidel Herrera Beltrán, altos mandos policiales y numerosos medios de comunicación. Poco después de que el gobernador finaliza su discurso, varios presentes exclaman al unísono, OVNIS. Todas las miradas se dirigen hacia unos misteriosos objetos que invaden el cielo de Jalapa. Tenemos como principal testigo al gobernador de Jalapa. Y los diarios, los medios, publicitaron la nota al día siguiente. Y la nota se expandió por todo México. Días después, un diario asegura que los supuestos OVNIS eran en realidad globos lanzados al cielo por colegiales. Si eran globos, ¿cómo permanecen inmóviles y en perfecta formación durante más de media hora? Según los testigos, se trataba de más de 14 objetos esféricos que brillaban en el cielo, que hicieron una formación triangular y que permanecieron ahí durante 30 minutos. Pero me resulta difícil pensar que unos globos permanezcan durante media hora en el mismo lugar y con una sola formación. Yo califico de extraordinario esta observación porque es un gobernador y es toda su serie de secretarios y personal de policía que observó este hecho. ¿Al gobernador se le puede decir que no observó algo extraño en el cielo? Son esos recurrentes fenómenos extraños en el cielo mexicano los que han reunido aquí a estos ufólogos venidos de todo México para hablar de una ola de avistamientos que parece no cesar. Estos hombres y mujeres creen que estos fenómenos merecen atención y respuestas. Uno de los casos a debatir es la hipotética colisión de un avión Yunovni en 1974 en Coyame. Pero se ha ido corriendo la voz de que algo pasó realmente así. Estos señores de estos años están interesados en ese caso. Incluso la información que tiene Gilberto es muy poca. Pero los datos que nos apuntan a este hecho nos indican que podía ser un hecho real. Coyame aún plantea más preguntas que respuestas. Pero las claves que pueden reabrir el caso siguen ahí. Hoy día cualquier periodista de investigación o cualquier otro profesional serio y motivado podría llegar al fondo del asunto. Podría personarse en el lugar, entrevistar a vecinos, identificar testigos fallecidos o que ya no vivan allí, preguntar, indagar, investigar. Es un caso que requiere un estudio más riguroso. Requiere un importante esfuerzo de colaboración entre asociaciones de ufólogos de los Estados Unidos y México. Es un caso que va a requerir una investigación mucho más en profundidad. La tesis conspiratoria tampoco es desechable, tratándose de un caso como este. Yo he visitado recientemente Chihuahua. He hecho averiguaciones sobre el caso. Circula ahí el rumor de que existen ciertas fotografías que yo no he visto. Prometieron enviarme esas fotografías. Pero los vecinos todavía tienen miedo. Todo parece indicar que se han mantenido ocultas esas fotografías durante mucho tiempo. Una vez más, el caso Coyame parece abocado a perpetuar el misterio. ¿Colisionó un ovni en el desierto mexicano en 1974?